tanto de la situación mundial como de la situación nacional con respecto a la pandemia COVID-19. La situación mundial al día de hoy, los últimos datos que confirmamos son que hay 1.981.239 casos confirmados, de los cuales 126.681 han fallecido. Ya hay 486.622 casos recuperados. Los países a nivel mundial que tienen el mayor número de casos son, en primer lugar, Estados Unidos, con 609.240 casos, España, 176.060 casos, Italia, con 162.488 casos, Italia, con 162.488, Alemania, 132.210, Francia, 131.361, Inglaterra, 94.845 y China, con 83.351. La situación en América Latina de los casos notificados es la siguiente. Brasil presenta 25.262 casos con 1.532 fallecidos. México, 5.399 con 406 fallecidos. Colombia, 2.979 con 127 fallecidos. Ecuador, 7.603 con 369 fallecidos. Y Perú, 10.303 con 230 fallecidos a la fecha. La situación a nivel nacional en nuestro país hasta las 21 horas del día de ayer es la siguiente. Se registraron hasta el día de ayer 356 casos de COVID-19, lo que lleva a un total de 8.273 a nivel nacional. Al día de hoy existen en nuestro país 5.242 casos activos, debido a que hasta la fecha 2.937 personas se han recuperado. Es decir, han pasado los 14 días desde su diagnóstico COVID-19 y se encuentran en una etapa en que no hay transmisión del virus. Finalmente, queremos lamentar en el día de ayer el fallecimiento de dos personas. Una persona que falleció en la región metropolitana y otra persona que falleció en la región de la Araucanía. Una persona de la región metropolitana de 78 años y la persona de la región de la Araucanía de 84 años. También queremos lamentar la notificación después de las 21 horas de una tercera persona. No está en este informe, debido a que el informe se cierre a las 21 horas. Una tercera persona que falleció en el día de ayer después de las 22 horas, que es una persona de 67 años, que falleció en el Hospital San Juan de Dios de los Andes. Queremos lamentar también profundamente el fallecimiento de esa persona. Por lo tanto, hasta el momento tenemos notificados 94 personas fallecidas asociadas al COVID-19. Finalmente, comunicarle a todas las personas que estamos trabajando por la salud de todas las personas en nuestro país. Queremos decirle que no solamente para disminuir la propagación del virus COVID-19, sino que también estamos muy atentos a las consecuencias que ha producido y que produce el aislamiento en las personas. Hemos visto situaciones complejas, no solamente por la evidencia nacional, sino que también por la evidencia internacional. Se ha visto un aumento en el consumo de alcohol. También se ha visto un efecto, sobre todo en la salud mental de las personas. Mayor angustia, mayor ansiedad, la sensación de soledad que produce mayores depresiones. Y también hemos visto un aumento de la violencia intrafamiliar. Nos preocupa profundamente los efectos secundarios que estamos viendo y hemos visto por la literatura internacional en otros países. Y es por eso que al analizar todas las medidas que se van implementando para disminuir la propagación del virus, y una de ellas, que es la más fuerte, que estamos hablando de la cuarentena, estamos exigiéndole a las personas que se queden en sus casas, hemos visto que ha producido un efecto, que estamos atentos a ir mirándolo todos los días. Es por ello que esta medida, esta cuarentena que hemos llamado estratégica y dinámica, donde ponemos algunas comunas, algunas zonas de comunas en cuarentena para disminuir la propagación del virus, es fundamental que las personas la respeten, para de verdad tener una respuesta en esta pandemia. Sin embargo, también estamos tomando medidas que en aquellas comunas donde hemos visto que la propagación del virus no ha tenido un aumento significativo, estamos disminuyendo las cuarentenas, liberando las cuarentenas a algunas comunas. Pero es fundamental, muy importante, que las personas, que toda la comunidad siga tomando todas las medidas de aislamiento, de distanciamiento social indicadas. Estamos hablando de evitar las aglomeraciones, evitar las reuniones de un grupo importante de personas, mantener el distanciamiento, solamente salir de las casas en caso necesario, ya sea por motivos de salud, por motivos de trabajo particular, por motivos efectivamente de alguna situación que necesiten comunicarse con un tercero. Pero la respuesta de la comunidad es lo más importante para poder combatir y contener oportunamente la propagación de este virus, que hoy día hemos visto una muy buena respuesta de la comunidad. Las personas están lavando las manos, el lavado de manos es una medida que es esencial. Las personas están manteniendo el distanciamiento social. Hemos cambiado conductas tan importantes como es cuando nos saludamos, darnos un beso, darnos la mano, abrazarnos. Hemos cambiado una forma de vivir. Sin embargo, tenemos que tener mucha prudencia y mucho cuidado en seguir tomando estas medidas cuidadosamente para de verdad en el corto plazo poder contener este virus que sabemos que ya se ha llevado la vida de muchos chilenos. Muchas gracias. Voy a dejar con ustedes al subsecretario de redes asistenciales para que siga con la cuenta del día de hoy. Muy buenos días. Me voy a referir en cuanto a los pacientes que se encuentran hospitalizados en cuidados intensivos. Me voy a referir también a la situación de ventiladores mecánicos, así como también de la cantidad de trabajadores de la salud que han presentado exámenes de COVID positivos. En cuanto a la cantidad de pacientes que se encuentran en unidades de cuidado intensivos, al día de ayer tenemos 389 personas, de las cuales 315 se encuentran en ventilación mecánica y 91 de estas personas en un estado crítico. En cuanto a nuestra capacidad para seguir atendiendo a pacientes graves, debo mencionar que al día de ayer a las 21 horas contamos con 577 ventiladores mecánicos invasivos ubicados en distintas regiones del país, pero dispuestos para cualquier ciudadano que lo requiera independiente de donde viva o donde esté hospitalizada la persona. En relación al personal de salud, recordar el sistema integrado COVID-19 que incorpora tanto trabajadores del sector público como trabajadores del sector privado, tenemos al día de ayer 743 personas con COVID-19 positivo, con el examen de COVID-19 positivo y con un periodo de 14 días, que son los periodos que están en contagio. De un total de 360.000 personas que trabajan en este sistema integrado COVID-19. Especial preocupación nos tiene una trabajadora de salud que está hospitalizada en la región de la Araucanía, en una situación grave y obviamente a todos sus compañeros de trabajo, a todas sus familias les damos el mayor de los abrazos y el mayor de los apoyos, y obviamente desear una pronta recuperación para esta persona. No quiero dejar pasar la oportunidad, ayer hemos visto nuevamente actos de discriminación en contra de los trabajadores de salud. Esta vez en la comuna de Puerto Varas, en donde se registró un nuevo hecho en estos asenamientos, discriminando a personal de salud que se estacionaba ahí. Esto se suma a las situaciones que hemos visto en condominios, esto se suma a las situaciones que hemos visto en el transporte público, que hemos visto en los ascensores. Yo les quiero recordar a la ciudadanía, a usted que nos está mirando en su hogar, son estas personas las que nos van a cuidar, son estas personas las que están arriesgando su salud en los establecimientos tanto de atención primaria como de hospitales. Y es por eso que no solamente hago un llamado a que esto se termine de una vez por todas, sino que todo lo contrario, nosotros debiésemos estar agradeciendo diariamente el trabajo que estas personas realizan. Es solicitado que se interpongan denuncias en estas direcciones, en estos establecimientos, para proteger a los funcionarios de la salud. En cuanto a la capacidad de testeo, el día de ayer se acumulan 91.873 exámenes realizados, las últimas 24 horas realizamos 4.079 exámenes, con una tasa de positividad acumulada de un 9%. Por último, quiero informar que el día de hoy hemos publicado en el diario oficial el precio máximo al cual FONASA pagará a cada una de las clínicas en la existencia de que se derive un paciente FONASA a alguna de estas instituciones. Recordar, esta es la tercera fijación de precios que nosotros hemos realizado. La primera fue el precio máximo del test de PCR. La segunda fue el precio máximo por metro cuadrado de arriendo, tanto para residencias sanitarias como para centros hospitalarios. Y esta es la tercera fijación de precios que realizamos, con el objetivo, obviamente, de no tener dificultades para poder hospitalizar a cada uno de los pacientes que lo requieran, independiente de su previsión, independiente de si es un hospital o una clínica. ¿Preguntas? Buenos días, subsecretarios. ¿Cuánto es el valor máximo fijado? Y sobre otra información también entregada hoy día, se habla de los recuperados con la estimación que se ha estado utilizando últimamente, pero cuándo se van a empezar a aplicar los nuevos protocolos recomendados por el Comité Asesor. Y en segundo lugar, sobre otro tema, el Ministro indicó que hay que administrar la pandemia. Incluso criticó a los alcaldes que piden la cuarentena porque no saben el daño que producirían a la población. Si se pueden referir en ese sentido a qué se refiere en cuanto a administrar la pandemia y que también tiene relación con lo que pide la Cámara Nacional de Comercio, que están preparando un protocolo para reabrir el comercio. Si esto tiene que ver también con ese protocolo y si es una posibilidad de que se comience a reabrir algunos comercios al menos dentro del territorio nacional. Los precios que hemos fijado son los mismos precios a los cuales estas instituciones no convinieron al momento de realizar la licitación de parte de FONASA. Son clínicas que no adhirieron a este convenio con FONASA, que establecía precios máximos, y ahora lo que se ha hecho es obligar a que esas clínicas cobren ese precio máximo, que depende del tramo bien específico, está publicado en el Diario Oficial para conocimiento de toda la ciudadanía. En cuanto a las medidas de aislamiento, la subsecretaria Paula Daza se acaba de referir a eso. Existen consecuencias de las medidas de aislamiento y obviamente desde la más drástica, que es la cuarentena, nosotros obviamente estamos conscientes de las situaciones que acaba de mencionar la subsecretaria en cuanto que son efectos que obviamente no queridos por la autoridad sanitaria. Y es por eso que nosotros cuando tomamos una decisión como esta, es que esperamos que primero la ciudadanía la respete. ¿Para qué? Para poder tener los efectos de estabilización de la cantidad de contagios, ojalá también la disminución, y con ese resultado, con esa evidencia, nosotros poder quitar esa cuarentena y que la ciudadanía que está viviendo en esa zona geográfica vuelva a la normalidad. Tenemos que estar muy claros, obviamente, que esto se va a seguir repitiendo. Es decir, van a haber zonas geográficas que van a entrar en cuarentena de acuerdo a un aumento importante de la cantidad de contagiados y una vez que esas cuarentenas tengan los efectos deseados, es decir, se estabilice o caiga la cantidad de contagios, estas cuarentenas se van a quitar. Subsecretario, si puede responder sobre cuándo se va a empezar a aplicar el nuevo protocolo para los no infectantes y este protocolo de reabrir algunos centros comerciales que indican desde la Cámara Nacional de Comercio, ¿se estaría trabajando incluso con autoridades? Apenas nosotros tengamos conocimiento de estos protocolos, obviamente vamos a revisarlos y lo que tiene que quedar claro es que la autoridad sanitaria va a velar porque la ciudadanía se mantenga en un buen estado de salud. Si esos protocolos aseguran eso, obviamente nosotros vamos a poder suscribirlos. De lo contrario, nosotros seguiremos tomando las decisiones que estimemos pertinentes exclusivamente desde el punto de vista sanitario para mantener segura a la población. Subsecretario, buenos días. Preguntarles respecto primero a los esfuerzos que se está haciendo, sobre todo ya lo está realizando desde la SECPRES con el mundo evangélico, pero ya se da a conocer una muerte por parte de un obispo evangélico que tenía el COVID-19. ¿Qué se va a hacer más allá de estas conversaciones? ¿Van a haber sanciones mayores para aquellos que incumplan entonces al momento de ir a alguna ceremonia, sobre todo ante infectados también que han sido funcionarios médicos? Y en segundo lugar, preguntarle respecto a una petición que están haciendo los kinesiólogos que piden estar en la primera línea, sobre todo en la operatividad que tiene que ver con los ventiladores mecánicos. ¿Se le está frenando esto por parte de un contrato, un tema administrativo? ¿Cómo van a ir trabajando en eso para buscar que ellos estén presentes en este trabajo? Me referiré a la segunda parte. La primera la contestará próximamente la solicitaria Paula Daza. Los kinesiólogos son parte fundamental de los equipos de salud, sobre todo de los equipos que hoy día tienen la mayor carga de trabajo, es decir, las unidades de cuidados intensivos. Con ellos, junto con las enfermeras, con los técnicos de enfermería y los médicos intensivistas y médicos de los servicios de medicina, hemos estado trabajando ya hace varias semanas para poder, obviamente, capacitarlos de la mejor forma posible, entregándoles los elementos de protección personal que corresponden para estas unidades. ¿Por qué? Porque sabemos lo fundamental que son hoy ellos para poder atender de forma oportuna a la población. Los kinesiólogos tienen un rol fundamental y es así como dentro de nuestras capacitaciones que hemos realizado en conjunto con la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva, hemos realizado algunas que son exclusivas para kinesiólogos, teniendo una gran cantidad de visitantes para cada una de esas capacitaciones. Por lo tanto, obviamente, estamos trabajando con ellos como también lo estamos realizando con todo el equipo de enfermería y con los médicos de estas unidades y de otras, como también lo son las unidades de emergencia de los hospitales y los médicos generales que atienden también en la atención primaria. Preguntarle, subsecretario, también, pero si puede dar a conocer respecto a si hay un problema administrativo antes de que pase la subsecretaria, por favor. No tengo ningún conocimiento acerca de algún problema administrativo. En relación a la primera pregunta, quiero decir que hoy día tenemos una resolución donde exige a las personas un número máximo de personas que pueden reunirse, no más de 50 personas pueden reunirse, siempre y cuando respeten, y eso es lo más importante, respeten el distanciamiento social, el distanciamiento físico. Y esa es una medida esencial para disminuir la propagación del virus, el contagio. Sin embargo, hacemos un llamado a todos los líderes, a los líderes de opinión, a los líderes espirituales, que son hoy día más que nunca, porque hoy día más que nunca son ellas personas que por la situación que estamos viviendo requieren un comunicado con su gente. Y es por eso que hacemos un llamado a ellos, a evitar y disminuir efectivamente estas reuniones donde las personas se juntan para que no tengamos brotes de coronavirus en algunos lugares. Ellos son fundamentales, ellos son a quienes escuchan sus feligreses. Por lo tanto, es muy esencial que de parte de las autoridades religiosas, las autoridades que son, que tienen una opinión en su comunidad, lideren este gran desafío que es disminuir la propagación del virus. Hoy día tenemos la resolución, exigimos que las personas respeten esa resolución, que mantengan el distanciamiento social, pero no solamente basta que impongamos normas, leyes y también sanciones, sino que es fundamental que la comunidad y las autoridades que tienen una voz en sus comunidades, respeten y hagan posible la disminución de esta propagación de este virus. Subsecretaria, ¿por qué en el informe epidemiológico se ve una cifra tanto menor en la última semana, la semana 15, con respecto a la semana 14? ¿Se ve una disminución a la mitad de los casos en la región metropolitana y también a nivel nacional? Si nos pudiera explicar cómo se construye la cifra de la última semana, si es que está correcto el número y si es que efectivamente ha habido una disminución tan brusca de los casos de coronavirus. Con respecto a las cifras y a los números y a toda la información que va saliendo semanalmente, queremos ser muy, muy cuidadosos para poder hacer un análisis con respecto a ello. Hemos visto, sí, en algunos lugares, hemos visto, sí, en algunas comunas, una contención del incremento del número de casos. Sin embargo, lo más importante es ver la tendencia en el mediano plazo. Es decir, para dar una respuesta y una sensación de que los números han ido bajando, es muy importante esperar y conocer la tendencia en las próximas semanas. Esperamos que todas las medidas que vamos implementando, que no solamente son las obligatorias, cuarentenas, cordones, aduana, restricción de salir, estén teniendo un efecto, sino que también la conducta de la comunidad que ha dado respuesta a ello. Subsecretaria, quería preguntarles a los dos, en realidad, porque tiene que ver con una situación que se ha producido durante esta mañana. Primero, en el Félix Bulnes de Providencia hay denuncias, por ejemplo, de personal Las Matronas, que estarían comprando sus propios insumos, si tienen antecedentes de eso, pero también llevarlos al Félix Bulnes de Cerro Navia, porque habían largas, todavía largas filas de personas que han ido a buscar sus medicamentos. Más temprano en la mañana, el ministro Jaime Mañalich, en conversación con ADN, decía que se necesita de una colaboración de los alcaldes. ¿Esto es totalmente responsabilidad de los municipios? Se lo pregunto porque el ministro decía que los mecanismos de distribución, para esos mecanismos de distribución, por ejemplo, para reparto domiciliario, los municipios tienen los recursos. ¿Es efectivo eso? ¿Todos los municipios tienen los recursos para hacer sus propios distribución de medicamentos? Y se lo pregunto, insisto, por lo que está pasando en el hospital Félix Bulnes. Voy a dejar al subsecretario, Arturo Zúñiga, para que dé respuesta a esa pregunta. Bueno, primero, pedir las disculpas a los vecinos de Cerro Navia por la situación provocada el día de hoy en la mañana. He conversado con la dirección del hospital Félix Bulnes. Ellos habían estimado que podría ocurrir un aumento en la cantidad de personas que se acercaran a pedir sus recetas debido al futuro cambio y, obviamente, al alejamiento del establecimiento de parte de los vecinos. Pero esto se sumó también a un fin de semana largo, en donde no se entrega los medicamentos, y provocó una aglomeración mayor de la esperada. Me han informado acerca de que se han tomado medidas adicionales, como es el reparto a domicilio para algunos de estos pacientes, con el objetivo de que esto no se vuelva a repetir. Subsecretario, lo que yo le preguntaba era que el Ministro hoy día aseguraba que los municipios tienen los recursos para distribuir los medicamentos. ¿Eso es así? ¿Todos pueden? Por ejemplo, todos los municipios tienen la plata hoy día para repartir de manera domiciliaria los medicamentos, y lo otro respecto a los insumos que estarían comprando las matronas en el otro Félix Bulnes, en el de Providencia. En relación a lo que usted detalla acerca del Félix Bulnes de Providencia, no tengo antecedentes. Lo que sí yo puedo asegurar es que hemos establecido un calendario muy intenso de parte de la Central Nacional de Abastecimientos, de la CENAVAS, para poder entregar los elementos de protección personal a cada uno de los establecimientos del país, según los protocolos dictados por el Ministerio de Salud. En cuanto a la participación de los alcaldes para poder enfrentar de buena forma esta pandemia, nosotros hemos elaborado, conjunto con ellos, una serie de estrategias para ir en ayuda de la población. Esto incluye, obviamente, un equipo de atención domiciliaria que dentro de sus funciones está la de llevar el medicamento a los pacientes que no pueden acudir al recinto de atención primaria, al consultorio, al CEPFAM. Dentro de otras medidas, como son, obviamente, la entrega de medicamentos por un periodo de plazo mayor, con el objetivo de que los pacientes crónicos no se acerquen quincenal o mensualmente al establecimiento. Y cada una de estas estrategias, obviamente, tenemos que armarlas en conjunto con los alcaldes. Ellos tienen a cargo casi la totalidad de los consultorios y CEPFAM del país, y es la puerta de entrada para el 80% de la población. Por lo tanto, este trabajo que comenzó los primeros días de febrero, obviamente, se ha ido intensificando durante los últimos días. Y a propósito de esta pandemia, esperamos lograr una muy buena coordinación para poder entregar de buena forma la salud a la ciudadanía. Sí, subsecretario, ¿qué pasa con el reparto de medicamentos en los hospitales? Para terminar ahí esa pregunta, pero quería preguntarle por el informe de la Corte Suprema que habla de las cárceles. Dice que la situación es una bomba de tiempo, sobre todo por el hacinamiento. Se ha asegurado que se han repartido insumos, pero la Corte Suprema dice que estos insumos no son suficientes. Y además, preguntarle por qué lo barnechea y las condes han extendido el uso de mascarillas a supermercados. ¿Cómo evalúan ustedes, como autoridad sanitaria, esta medida? Bueno, primero, en cuanto a la situación de los recintos penitenciarios, ustedes lo han visto, ayer mismo el Ministro de Justicia con el Ministro de Salud acudieron a un centro penitenciario para evaluar y presenciar directamente las situaciones y nosotros como Ministerio de Salud hemos establecido circulares para poder disminuir la probabilidad de que personas de grupos de riesgo se contagien dentro de los centros penitenciarios. Asimismo, agradecemos enormemente la aprobación del proyecto de ley de indulto conmutativo para personas de riesgo. Esto obviamente ayuda muchísimo a que estas personas minimicen la probabilidad de contagio y obviamente poder mantenerlas a resguardo de alguna situación de mayor gravedad, como podría ser una hospitalización. La segunda parte era... Ah, acerca de las medidas que han establecido las comunas de Itacura y Las Condes, nosotros ya habíamos realizado un llamado a ocupar las mascarillas en lugares de mayor aglomeración. Incluso hemos difundido la forma en cómo se pueden construir estas mascarillas para la población. Por lo tanto, nosotros vemos de buena forma en que la ciudadanía está adoptando medidas de aislamiento que obviamente permiten que esta curva de contagios se aplane y podamos dar desde la red asistencial público-privada COVID-19 la atención para todo ciudadano que lo requiera. Muchas gracias.